El día de hoy, un elemento de la Marina Armada de México enfrentó a balazos a tres presuntos asaltantes que pretendían robarle un automóvil en la delegación Xochimilco. El marino narra que circulaba por la colonia Bosques Residenciales en un vehículo tipo Jeptscheroque, color blanco, con placas de circulación 17-15 de la Secretaría de Marina, cuando dos sujetos a bordo de un auto marca Betle color rojo, junto con un sujeto que viajaba en un motocicleta, lo amagaron con un arma de fuego. Los supuestos ladrones trataron de quitarle la unidad, pero el cabo repelió la agresión a balazos. Los agresores también hicieron detonaciones que impactaron en el radiador de la camioneta. El marino pidió apoyo y se inició una persecución, la cual finalizó en la colonia Valle de Tepepan con la detención de los tres sujetos. Al hacerles una revisión se encontró en su auto 100 envoltorios de polvo blanco con características de cocaína. También se aseguraron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos. Será la Fiscalía Centralizada de Investigación quien determine la situación jurídica de Juan David, N., de 39 años, Alexis, N., de 20 años, y Roberto, N., de 17 años. Cabe señalar que el elemento de la marina realizaba labores de escolta e iba a apoyar en la detención de tres personas arrestadas por tentativa de robo a casa habitación.